Música Desde la bola joven bonita, el que nací en el rock Me dice que solía riar, porque le chiflo y se par Si le saliento el sombrero dirá, verás como respalda ¡Añadiría! Música Me dicen enamorado, pero eso no la tengo Todos me fijan en el negro, un negro pero con suerte Porque si me salta un gaño, no me le rasgo al fuerte ¡Añadiría! Música 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 Y hay ropa por Dios Soy dentro de Sinaloa donde se rompe el azor Y busco la piel de sobra Y quiero tanto amarillo Cuando estás comprometido Cuando resulta la bola ¡Añadir! Vamos a por Dios Por Dios te va a dar chorizo Que me sigas a la Sinaloa Y no te voy a tener querido Y el último de mi Y por último al marito Para que le hagas como un pinto ¡Añadir! 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 ¡Añadir!